Bueno, San Sebastián, gastronomía, de la Guía Azul, ¿qué restaurantes no me puedo perder? Casa Cámara, para comerte un buen changurro y después un buen plan con amigos de vinos y de pinchos, lo he dado nos tierra. ¿Qué es para ti vivir en Azul? Ese cúmulo de momentos que nos hacen estar bien y que Mar de Frades ha sabido ponerle nombre. Desde luego.